Lo que hemos realizado hoy es que por mandato de nuestro cliente, la familia López Pilar, hemos depositado un pereñamiento en contra de la Procuraduría Fiscal de la Vega, específicamente de su titular, a raíz de que se ha negado a dar cumplimiento a un mandato inicial de la devolución de unos documentos personales como pasaportes, cédulas, que posee tanto de los invitados como de personas que no son invitadas en el proceso. Pero además se han realizado allanamientos y semblares en contra de estas personas con órdenes de allanamiento vencidas, con órdenes que ya habían sido ejecutadas, lo que constituye una violación tanto a la Constitución como al Código Penal Dominicano en lo que pudiese certificarse como un abuso de poder y como también un desacato a una decisión judicial en razón de que la medida de coerción que se le conoció a estos señores en julio del año pasado ordenó que se le devolvieran sus documentos personales y no obstante solicitudes mediante instancia, intimación mediante actos de algo así, la magistrada se ha mantenido renuente a la entrega de ella. Y como todos estamos bajo los aspectos de la Constitución y las leyes, por igual que los ciudadanos comunes, los procuradores fiscales, los funcionarios, todos en sentido general, deben cumplir con la Constitución y las leyes y deben cumplir con las decisiones judiciales. ¿A quién le pertenecen estos documentos? Hay documentos que pertenecen tanto a los imputados, José Miguel López Pilate, como a la madre de ella, de ellos, que no es imputado, esposa de Miguel López Florencio, a un menor de edad, hijo de ellos, que tampoco es imputado, tiene detenido su cédula, su pasaporte. El arma de fuego legalmente portada que porta la señora Rosa María López Pilate, también está detenida por el Ministerio Público y no la ha querido devolver. Sin esta señora, está de ser parte del proceso porque no está imputada y sin esta arma constituir ningún ilícito penal. Con estas actuaciones cometidas por la Procuradora Fiscal de La Vega, se están violando el derecho a la intimidad personal, a los derechos que tiene la persona de vivir en sociedad, en familia. Cada vez que hay una audiencia relacionada con este proceso, se producen dos y tres allanamientos con la misma orden de junio del año pasado. Y las órdenes de allanamiento se vencen a los 15 días. Ustedes pudieron, que hace 30 años Miguel Arturo López Florencio residía de manera alquilada, en calidad de inquilino, en esa residencia. Y ahí se hizo un allanamiento. Los allanamientos se producen para amedrentar, para querer coaccionar la justicia, para que la justicia se sienta temeroso y ellos digan que están actuando con relación al proceso, que se están haciendo procedimientos, que se están buscando. Sin embargo, es oportuno señalar que en este proceso, aparte de los tres meses que se le vencieron, le dieron una prórroga de dos más, y se le vencieron también, y ya vamos para ocho meses, y todavía no se presenta requerimiento conclusivo. Simplemente lo que se está haciendo con esta familia es violándole sus derechos de manera arbitraria. Están violando los artículos 184 y 185 del Código Penal Dominicano, con retaliaciones, con abuso de poder, abuso de autoridad, produciendo una intranquilidad en una familia que está llevando su proceso de manera normal. Licenciado, ¿esa orden de llenamiento viene directamente de la Fiscalía de La Vega o de la Procuraduría de la Capital? No, las ordenes de llenamiento son las mismas que se dieron en junio, cuando se produjo el primero, por el juzgado de inclusión de la ciudad de La Vega. Entonces, les vamos a decir, nuestros representados, la Procuraduría Fiscal de La Vega, mantiene que ellos son propietarios de un inmueble que está en la presa de la Vega. El 29 de junio se ejecutó un allanamiento en esa propiedad. Se desplazaron motores, se desplazaron unos chipkis, se desplazaron hacia el poder de la Procuraduría Fiscal. Esa orden de allanamiento se ejecutó ese día y así consta en los documentos que obran en el expediente. Sin embargo, ahora, el 9 de febrero, la Procuraduría Fiscal vuelve y realiza un allanamiento y una supuesta incautación con la misma orden desde junio del año pasado, cuando ya, primero, estaban vencidos los 15 días por la Catedral de Tocuco. Pero, segundo, ya había sido ejecutada y en un documento de ellos mismos establece que esa orden se ejecutó. ¿Cree usted que hay una persecución en contra de la familia de Mickey? La Procuraduría Fiscal de la Vega ha actuado de manera errónea, de manera incisiva, como si fuese un interés particular. No ha llevado un debido proceso en contra de estos ciudadanos y cada vez que acciona, lo hace con el interés de que la prensa tome nota de este asunto y trae un revuelo ante situaciones que ellos no han podido cumplir. No han presentado la acusación en su tiempo oportuno, fueron intimados por el juez y se le vencieron los plazos que se le dieron y tampoco han presentado acusación en su tiempo. Muchas gracias.